Con el objetivo de brindar un trato apegado a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en San Luis Potosí, es que avanza la creación de un centro penitenciario femenil en la Huasteca Potosina, informó el director Arturo Cruz Andrade, quien detalló que se ha trasladado a 80 mujeres del penal de la pila Tancahuiz. Penal femenil nada más teníamos en San Luis, por ahí hacemos el traslado de 80 privadas de la libertad de San Luis al penal de la Huasteca, que es Jolol, donde era antes Tancahuiz, ahora va a ser el penal femenil de la Huasteca. Resaltó que este trabajo obedece a que las mujeres privadas de la libertad cuenten un espacio digno donde cumplir su condena. Las privadas de la libertad que se van a venir al penal de la Huasteca son todas las que pertenecen a esta área y las que no se quedan en San Luis permanecen en San Luis, entonces lejos de perjudicarlas las vamos a beneficiar para que ya no vayan hasta San Luis Potosí, sino se queden aquí en la Huasteca. Cruz Andrade puntualizó que este centro penitenciario femenil también buscará la certificación de la Asociación de Correccionales de América, así como lo tiene el penal de Río Verde. La certificación de los penales es precisamente darle eso, calidad y calidez a todos y cada uno de los privados de la libertad, ya sean hombres o mujeres. Tenemos alrededor de 2.300, 1.400 privados en todo el estado. Es un trabajo muy arduo, muy general, que nos está enviando y ordenando nuestro señor gobernador. Informó que este trabajo de ordenamiento de los centros penitenciarios en San Luis Potosí continuará, pues se albergan cerca de 2.400 personas privadas de la libertad en el estado, las cuales deben cumplir sus condenas en espacios que les garanticen sus derechos humanos. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.